Estamos haciendo la mejor cumbre El Creador Tú no quieres amanecer con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar su amor, que es dinero lo que quieres Yo no puedo ya comprender si ahora me quieres tú Yo no puedo ya comprender si ahora me quieres tú Como quieres amanecer con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor, que es dinero lo que quieres Yo no puedo ya comprender si ahora me quieres tú Yo no puedo ya comprender si ahora me quieres tú Yo no puedo ya comprender si ahora me quieres tú Yo no puedo ya comprender si ahora me quieres tú Yo no puedo ya comprender si ahora me quieres tú Yo no puedo ya comprender si ahora me quieres tú